Con el objetivo de encarrilar a los nuevos valores en el deporte en la comunidad de La Luz, Texas, Espiridio Medrano Mancera, promotor del balompié en la zona sur de Celaya, se ha dado la tarea de ponerle empeño en cada práctica que comanda en el campo de dicha localidad, debido a que planifica consumar un cuadro de chicos talentosos que puedan exhibir buen fútbol en la Liga Celayense Infantil y Juvenil. Cabe destacar que el popular Pirión vivió una etapa gloriosa defendiendo los colores de la citada comunidad. En la Liga Municipal de Celaya y en la de Rincón de Tamayo. El popular taquero e impulsor del deporte, Espiridio Medrano Mancera, dijo a Expresa TV que la actividad deportiva ayuda a evitar el sedentarismo y la obesidad en los infantes. Añadió que las puertas están abiertas a todos los pequeños de las diferentes comunidades aledañas a La Luz, ya que se tiene contemplado crear a un equipo competitivo con la finalidad de participar en la Liga Celayense Infantil y Juvenil en la categoría Junior. De igual forma, subrayar que el Club Deportivo La Luz necesita casacas, balones, espinilleras, playeras y de unas porterías para entrenar durante la semana. Informó para Expresa TV, Diego Martini.